Ardilla Aquel día, Ardilla se levantó muy nerviosa. En dos días, iba a ser el cumpleaños de su gran amigo búho, el animal más viejo y sabio del bosque. Lo había decidido hacía ya semanas. Iba a darle la sorpresa más fantástica que nadie jamás hubiese imaginado. Estaba segura de que a todos sus amigos del bosque les encantaría lo que iba a preparar. Iban a estar hablando de ello durante meses, porque iba a ser simplemente perfecto. Ardilla iba a dar una fiesta en el jardín de su casa, que iba a adornar con los colores favoritos de búho. Además, le cocinaría el mejor pastel de zanahoria del mundo. Nada puede salir mal, ¿verdad? O quizás sí. ¿Qué pasará cuando Ardilla crea que sabe mejor que nadie cómo prepararlo todo y no acepte la ayuda de sus amigos del bosque? ¿Tendrá búho su fiesta sorpresa? Descúbrelo en Un Pastel para Búho. Apoya nuestra campaña de micromecenazgo en Berkami y sé el primero en conocer el desenlace de esta divertida y entrañable historia para todas las edades. Un Pastel para Búho es un álbum infantil escrito por Mariló Hernández e ilustrado por Elia Meraki. Ayúdanos a conseguir que se publique y consigue fantásticas recompensas. Un Pastel para Búho